El Ministerio de Educación Pública dio a conocer la convocatoria a encuentros nacionales del Festival Estudiantil de las Artes, que se realizará en los días del 18 y hasta el 26 de noviembre en el Parque de Diversiones. Se realizará de diferente forma. En el caso de los estudiantes de primaria que les corresponde su representación en las diferentes modalidades, si hablamos de los alumnos de la zona sur del país, específicamente tendrán su participación la Dirección Regional de Educación de Pérez Celeón el 19 de noviembre, misma fecha también para el caso de Coto. Mientras que el 20 de noviembre serán los alumnos de la Dirección Regional Grande del Térraba que tendrán su participación en primaria. Si hablamos de los estudiantes de secundaria y personas estudiantes adultas matriculadas en primaria o secundaria, la representación de las direcciones regionales será en el caso de Coto y Grande del Térraba el 21 de noviembre y en el caso de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celeón será el 25 de noviembre. En las diferentes áreas artísticas que incluye artes escénicas, musicales, literarias y visuales, subdivididas en diferentes disciplinas. De acuerdo con la información emitida por el Ministerio de Educación Pública, la salida de estudiantes del centro educativo para concretar su participación en esos encuentros se regirá según el protocolo de salida de estudiantes vigente. En caso de que las personas acompañantes sean familiares y no docentes, se debe proceder conforme a dicho protocolo. Las delegaciones estudiantiles deben presentarse en la entrada principal del parque de diversiones a las seis y media de la mañana en punto el día que le corresponde. Al llegar al parque, cada delegación estudiantil debe dirigirse a la entrada principal con las personas encargadas, en donde se les brindarán los detalles de la logística general de la actividad. Además, recibirán los tiquetes en lo que corresponde propiamente a la alimentación, además de los brazaletes que les permitirá hacer uso de forma gratuita a las atracciones mecánicas del parque. Durante la mañana se estarán realizando las presentaciones artísticas y por la tarde, posterior al almuerzo, se podrá hacer uso de las atracciones mecánicas. Los brazaletes para disfrutar de estas se entregarán a las personas estudiantes participantes debidamente inscritas. Las personas edecanes recibirán y guiarán a las delegaciones estudiantiles y estarán a la orden y disposición para dudas y consultas durante toda su instancia en el evento. Todas las presentaciones artísticas se realizarán en diferentes espacios dentro del parque, los cuales se adaptarán para tal efecto. La información de la hora y el espacio, específicamente presentaciones artísticas, se le hará el día que le corresponde asistir para que lo tomen muy en cuenta. Otros aspectos que también menciona la institución es que en cuanto a la alimentación de las personas estudiantes participantes, se darán tiquetes de alimentación que se entregan a la llegada de cada delegación. Para las personas que han sido registradas, según las inscripciones, se entregará únicamente los tiquetes de alimentación a las personas estudiantes que fueron seleccionadas en la etapa regional y que ya fueron inscritas para participar en este encuentro. En primaria se brindará alimentación a una persona adulta docente por cada cinco estudiantes de primaria. Ejemplo, a una agrupación de 20 estudiantes se brindará alimentación a cuatro adultos. En el caso de las delegaciones mayores a 30 estudiantes, se brindará únicamente un máximo de seis alimentaciones a personas funcionarias del centro educativo. En secundaria y personas estudiantes adultas, se brindará alimentación a una persona adulta docente por cada diez estudiantes de secundaria. Ejemplo, si una agrupación es de 30 estudiantes, se brindará alimentación a tres personas adultas. En el caso de las delegaciones mayores a 30 estudiantes, se brindará únicamente un máximo de cuatro alimentaciones a personas funcionarias del centro educativo. La alimentación consiste en desayuno, almuerzo y refrigerio por la tarde. Las personas que asistan a presenciar las actividades artísticas y que acompañen las delegaciones deben cubrir todos sus gastos, incluyendo la entrada al parque, que tiene un costo de 2.400 colones que incluye solamente el ingreso a este espacio. Así que el Ministerio de Educación Pública ya dio a conocer estas fechas importantes de los encuentros nacionales, donde van a asistir todos los estudiantes que clasificaron en las etapas regionales.